Mi vida y yo, te rito y te rito Si no lo cometieron, no son las niñas de sonrisa Oye, llegando el año de los compañeros de los compañeros O que la escuela, o que la pude O porque no haya querido De toda la suerte trabajaba con mi padre en el currítico Esta bandita pobreza se viene enseñando conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!